Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal, menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Bueno señoras y señores, quiero leer un artículo que acabo de ver en la web del diario Sport, escrito nada más y nada menos que por el señor Lluís Máscaro, ya sabéis, un fanático acérrimo de estos cegados absolutamente del FC Barcelona, que bueno pues vende el discurso señoras y señores que estamos hartos y hartos y hartos de escucharlos cada temporada la misma historia, cada temporada nos venden el mismo discurso y al final acaba la cosa como acaba, no digo que vaya a terminar mal la cosa para FC Barcelona esta temporada en Champions, podría incluso ganarla, pero es que cada año tengo que leer la misma historia, tengo que escuchar la misma historia, el mismo discurso señoras y señores, que lo siento, pero no cuela, ¿vale? No cuela. El título del artículo dice así, si Messi quiere, el Barça puede. Ya os iréis imaginando de que va la película, repito y reitero artículo escrito por Lluís Máscaro, que dice así, un minuto después de que el Barça lograra la clasificación para la final a 8 de Lisboa, empecé a recibir mensajes de culés pesimistas, casi todos con el mismo estado de ánimo. El Bayern nos va a meter 5. Muy pocos barcelonistas confían en este momento en las posibilidades reales del equipo de Quique Setién. Tienen motivo para ello, por supuesto. La imagen ofrecida a lo largo de esta temporada no invita ni mucho menos a la euforia. El rendimiento del Barça ha decepcionado tanto como las decisiones de un entrenador que había aterrizado en el Camp Nou como un defensor a ultranza de la religión cruifista. Lo ha dicho perfecto, esto de religión cruifista lo ha dicho extraordinario, ¿vale? Porque es prácticamente algo así, ¿no? Y luego están los adoctrinados, ¿no? Y adoctrinadores de la religión cruifista. El desengaño ha sido mayúsculo y el fracaso en la Copa y en la Liga solo hacen que corroborar esa sensación de frustración. Pero existe un factor que puede modificarlo todo y ese se llama... y ese factor se llama Messi. Si Messi quiere, el Barça puede. Ya empezamos, ¿eh? Como pudo comprobarse la primera parte del partido del sábado contra el Napoli. El crack argentino sentenció la eliminatoria con una actuación soberbia hasta que Koulibaly le trinchó el tobillo izquierdo. Marcó un golazo estratosférico, le anularon otro injustamente, de injustamente nada porque le toca en el brazo después de ir en el pecho, ¿eh? Le rebota en el brazo. Por lo tanto, mano clara, bien anulado. Y provocó el penalti que cedió a su amigo Suárez. Afortunadamente, Messi podrá jugar el partido de cuartos de final del viernes. Y eso es una garantía absoluta. Ante la falta de recursos futbolísticos, es lícito encomendarse a Messi. No solo es lícito, sino que también es lo más inteligente. Porque Messi es capaz de ganar partidos con su magia. La magia que necesita el Barça para seguir soñando con una Champions que no ganas desde el 2015. El Bayern es superior, por supuesto. Negarlo sería absurdo. Juegan mejor y físicamente están más fuertes, pero no tienen a Messi, el futbolista más determinante del planeta. Los culés deben agarrarse a la ilusión del crack argentino. Él es el primero que ansía levantar esa copa tan linda. Seamos optimistas, Messi se lo merece. Bueno, eso de que se lo merece, hay que demostrarlo siempre. Digo que para merecerlo hay que demostrarlo en el campo, ¿vale? Está muy bonito decir, no, es que el Atlético se merece una Champions, es que Messi se merece una Champions, es que Messi se merece un Mundial. ¡Gánalo! Y lo merecerás. ¡Gánalo! Haciendo el ridículo o perdiendo las finales o lo que sea, no las mereces, no las mereces. Bueno, pues vengo a criticar, la verdad, esta película, que hay que decir que el artículo no está mal, ¿vale? No está mal. Y puede ser que tenga incluso razón en un momento dado, pero es que cada temporada, señoras y señores, tengo que escuchar que si Messi quiere, el Barça gana, ¿vale? Cada año la misma historia, ¿vale? Como si Messi decidiera dejarse ganar para que los rivales consigan, pues, Champions League, ¿no? Champions League, evidentemente, ¿no? Porque claro, si Messi quiere, se ganan las Champions, ¿vale? Cada año escucho lo mismo, la verdad, es la misma película. Y a la hora de la verdad, pues el Barça termina cayendo, ¿vale? De manera bastante ridícula en bastantes años, además, y para terminar el discurso diciendo que es que Messi solo no puede, ¿eh? Pero no decíais y vendíais la historia de que si Messi quiere, Messi gana las Champions. De verdad, es que siempre es la misma historia. La única realidad, señoras y señores, que el Barça, pues ha habido determinadas situaciones de determinados años que no ha estado a la altura de las circunstancias y Messi, por muy bueno que sea, por muy bueno que sea, si le tapan, pues tampoco va a hacer más magia de la que hacía hace 10 años. Que hace 10 años el tío cogía, se iba de 4 o 5, ¿eh? A toda velocidad, nadie lo cogía y ¡pum! Gol, ¿eh? Ahora, pues la verdad, pues, evidentemente sigue siendo muy buen jugador, pero claro, ha perdido velocidad, ¿eh? Ha perdido explosividad y los rivales también lo tienen mucho más estudiado, ¿vale? Los entrenadores lo tienen mucho más estudiado. Entonces, que sí, que Messi se le ve con ganas. Todos los años se le ve con ganas, la verdad. El año pasado contra el Liverpool se le vio con muchas ganas, hizo lo que pudo, pero al final el equipo, pues terminó haciendo el ridículo, ¿no? Terminó haciendo el ridículo. Esa es la gran realidad. Por lo tanto, puede ser que el Barça gane este Champions, la verdad. De hecho, yo, pues es un gran temor que tengo, lo vengo diciendo estos días, ¿eh? Que después de la temporada de mierda que ha hecho el Barcelona, con todos los incendios que han tenido que acaben ganando la Champions, pues sería un palo, la verdad. Sería un palo descomunal. Pueden ganarla, pero esto de si Messi quiere, el Barça puede, o si Messi quiere, el Barça la gana, pues es un chiste que se vienen contando desde hace años, señores, y lo siento, pero no cuela. Así que aquí queda mi opinión a este artículo. Esperemos que no se cumplan los deseos del señor Lluís Mascaró y simplemente desearos una feliz Navidad y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Gracias!